¿Qué es el señor Alfonso Creboisier? El ex propietario de la discoteca Damaris. Yo creo que hoy día clausuraron su discoteca. Han clausurado por 15 días, bueno, acepto la clausura, pero estos hechos son fortuitos, estos ajustes de cuentas se ven a nivel nacional. ¿Cómo ingresan las armas que tienen sus artimaños estos delincuentes? Todo ese entorno de construcción civil afecta esto a nuestra ciudad. Yo tengo detectores de armas, se hacen chequeos, hay cuatro personas, una mujer y tres hombres. Me imagino, me dice el mayor, que la persona que ha entrado, la mujer con el arma primero ha entrado, sin el arma la chequean y vuelta hace otro reingreso, sale diciendo que va a comprar algo, supuestamente. Acá cuando mataron a Lucho Linares, que es a media cuarta de la comisaría de Chancay, que fue frente, a tres mataron. En la pollería esta, ¿qué culpa tiene el dueño? Ya escapa, yo he tratado, mis hijos han nacido acá en Chancay, tengo 35 años, yo soy pesquero, tengo 35 años, como le digo, viviendo acá en Chancay y escapan de esto. Acá sí he tratado de que sean las cosas correctas, siempre me paro dentro de las normas. ¿Usted acepta que quizás hubo alguna falla en el control de las personas? Yo acepto que me suspendan los 15 días, porque será su fiscalización de ellos, ¿no? Pero yo tengo esa idea, se escapen de estos alcances. Yo creo, señor, que si este finado hubiese estado en la puerta de la iglesia, dentro de la iglesia, lo mismo hubiese sucedido, porque estos sicarios van de frente a matarlo. ¿Dónde están? No le interesa, como le digo, a Lucho Rinares, que era de Constitución de Servicios, mataron a media cuadra de la comisaría. Cosa increíble. ¿Dónde están? Los matan y acá... Estamos en el Perú, ¿no? La discoteca ha quedado clasurada 15 días, pero tiene que cumplir con una serie de normas. Nosotros siempre las hemos cumplido. Como ustedes saben, con su conocimiento, esta discoteca es la más tranquila de Chancay. Yo no permito pirañas, tengo un detenido grandísimo. Mi seguridad es la gente de serenazgo. Yo no permito pirañas con gorro, con chorro, no me entran. Tengo gente muy selecta, pero como lo repito, esto ya escapa de nuestros alcances, ¿no? Bueno, de todas maneras yo acepto la suspensión, pero ellos me han puesto una multa y yo la he pagado. Yo trato, cuando construyo, mucho me gusta construir. Soy pesquero, pero mucho me gusta construir. Siempre están dentro de las normas. Dejo limpiar el sitio donde construyo, ¿no? Pero como lo repito, ya escapen de nuestros alcances. ¿Qué se puede hacer con tanta delincuencia? El país vive así convulsionado con esto de construcción civil, qué feo.